Nelson, dígame. Dígame, ¿de qué le hablo, hermano? ¿Ustedes no tuvieron apoyo? Bueno, imagínate, este gobierno que pasó, el gobierno del PLB, fue el gobierno más abusador con el sector de transporte. No recibimos absolutamente nada de apoyo. Lo que hicieron es que nos humillaron y, como yo siempre digo, nos pisotearon totalmente al sector de transporte porque quisieron destruirnos, fueron ellos, con lo que hicieron. Quisieron hacer empresa con los sindicatos, quitarle el subsidio que tenían todos los sindicatos y después con la pandemia no le dieron absolutamente nada. Y ahora en la noticia escucho, dije que le dieron a los transportistas, a los choferes, taxistas, etc. Y es mentira. Es una vulgar mentira esa, lo que hicieron con los transportistas porque no le dieron ayuda para nada. Ni una fundita tan siquiera le dieron. Los choferes están quebrados totalmente. Vamos a esperar ahora, confiamos en Dios y en nuestro presidente, Luis Abinader. Y ahora todo va a cambiar, si Dios quiere, porque vienen muchas cosas positivas para nuestro sector y para el país. ¿Su nombre, Luis? Nelson Santos. ¿Qué usted quería agregar, Luis? Ya había terminado de comer años. Sí, bueno. Sí, buen día. Nosotros, los transportistas, en la pasada ejecución del gobierno del PLD, nosotros no recibimos absolutamente una ayuda de nadie. El sector de transporte del gobierno se olvidó de él. Nosotros lo que esperamos es que nuestro presidente, que es el presidente de todos los dominicanos, que Luis Abinader tome conciencia con el sector de transporte, que es bastante abandonado, está. Nosotros, como transportistas, estamos ahora mismo en una situación bastante difícil. Nosotros vamos a perder lo que nosotros tenemos, si a esto no se le busca una medida. Nosotros debemos pagar eso, de todas esas frutillas de vehículos que nosotros tenemos, dando el servicio en la Ruta Liceo-Santiago. Gaby Bonilla, secretario general de la Ruta Liceo-Santiago. ¿Todo bien ahí?